Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista, lo más lindo que van a ver hoy. Lo más bello que van a ver hoy. ¿Ustedes no dudan? ¿Ustedes son tan malos agradecidos que lo dudan? No, no, no. Ustedes saben que a los de la casa es que más se les dificulta reconocer el talento de uno. Y reconocer el triunfo y el éxito de uno. Entonces, por eso, cuando uno tiene el éxito y triunfa, entonces el de la casa se pega como una lapa a gozar. Y se le olvida todo lo demás. ¿Usted reconoce mi belleza? Y se le dedica. Mira, una cosa increíble. Saludos para nuestro director. Chavalo, papá. Le tenemos los papeles hechos. Va a viajar, va a viajar. Para que viaje. Ahí, ustedes saben que están trabajando en el Aduarte con París. Hay una intervención estatal. Ahí en esa intersección. Porque eso era un asentamiento comercial muy importante que se fue creando con los años. Y las sindicaturas, políticamente y demagógicamente, fueron permitiendo ese crecimiento ahí en el Aduarte con París. Primero en el núcleo central y después, y después en el, en todo el entorno de esa zona. ¿Verdad? Estaba la Aduarte con París. Y se creó un mercado informal ahí, que estaba llegando hasta allá, hasta Villameya iba a llegar. Sí. El mercado informal ahí. Y resulta que a mí particularmente me gustaba la Aduarte con París como estaba. Porque incluso tenía una dimensión turística. Muchísimos artistas vinieron ahí a hacer, a hacer video. ¿Verdad? A usar esa locación. Vinieron también muchísimos turistas que iban a, a un mercado, buscando el mercado de purga, porque eso era un mercado de purga. La Aduarte con París, un mercado de purga. No tenía propiamente el nombre, pero debe ser un mercado de purga. ¿Me entiendes? Y, David Collado, pues, se propuso cambiar eso. Está por ahí Faustino. Pómalo ahí ahora. David Collado. Miren ahí el antes, el desorden que era antes. ¿Verdad? Y cómo está quedando ahora. Ahora, cuando eso lo termine, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear un patronato. ¿Verdad? Crear un patronato antes de que la, de que la inauguren. Un patronato para que maneje esa área, esa zona. y no la rabalice de nuevo. ¿Cómo está el barrio chino? Limpiecito. Organizado. Se ha mantenido así, porque tiene un patronato que lo cuida. El barrio chino. Pero, si no pone un patronato y la duarte con París, a vuelta de unos meses será rabalizado, porque cada comerciante va a poner a un familiar al lado a vender más también. Se van a multiplicar los negocios ahí, de nuevo. Por eso hay que vigilarlo. Y de manera, va a quedar muy lindo, muy bonito, que también puede ser turístico, de destino turístico, y más seguro, porque ahí merece seguridad. Se murió una figura muy querida. Tiene una música ahí, Fautino, mira a ver. Una música, un artista muy querido que se llama Paquito Guzmán. Para los que no lo recuerdan, está por ahí, Fautino. Ah, eso voy a ver. Está el director ahí arriba, ven y pregúntame. Sí, está ahí. Pues sí, para los que no recuerdan a Paquito Guzmán, ese es Paquito, ese es la orquesta. Paquito es el cantor, que canten eso. ¿Dónde está Paquito Guzmán, Fautino? Ahí está, este Paquito, hoy es el día, ¿tú sabías? Ese es Paquito Guzmán, que murió, él estaba padeciendo de un cáncer, ¿verdad? Estaba padeciendo de un cáncer, y murió hoy. Se han ido yendo, se han ido muriendo, esos robles de la salsa, y los que quedan están muy enfermos, o están chivos, porque en cualquier momento se van también. Y no solo por, y se han muerto muertes naturales. Paquito, por ejemplo, tiene un cáncer, según tenemos información, ¿verdad? Y eso se lo llevó finalmente. El gallo, ¿recuerdan al gallo? Esto es muy amigo de nosotros. también murió, eso, quedan unos cuantos boricuas muy importantes, ahí, pero en general ya, esa generación se está, se está yendo. Ustedes saben que yo siempre le he hablado de los peloteros. Sí, claro. ¿Verdad? Y le he dicho que los peloteros profesionales no deben arriesgar sus contratos y sus carreras, ¿verdad? jugando en este país. Por más dominicano que sean y por más nacionalista que sean. ¿Por qué? Porque los equipos de aquí no se lo van a agradecer. ¿No se lo van a agradecer? No. Fernando Tati anda por aquí que no está jugando. ¿Con Fernando Tati está jugando? No. ¿No está jugando? No. Pero se anda un motor por Higüey. ¿Eh? Y se cayó del motor y hay que ver cómo ha quedado. Fernando Tati. ¿Qué buca Fernando Tati? En un motor de tartalado según me dicen. En Higüey. Un hombre que es una promesa con todo el dinero y con todo ese porvenir por delante. ¿Usted ha visto cosas? Pero esas son de la rareza que se ve aquí. Hoy le tenemos a la comunicadora por excelencia de Santiago. La más bella. La más bella. La más bella. La más bella. A la Eva del paraíso. Usted, bueno, déjame decirte una cosa. Ella es dama, mujer. Sí. No me la pique. No. No la pique. Pero no crean que esta frase no loco, no. Es que a ella le da vergüenza darle algo a usted. No, no. A la mujer le da vergüenza darle a un hombre. Es que no se ve bien. No se ve bien que una mujer le dé a un hombre. Un regalo, sí. Aquí un perfume, aquí una camisa. Pero dinero. Ahora es la vida. Dinero no puede ser. Pero ustedes son unos lambones porque ustedes están lambiendo. Yo estoy haciendo un reconocimiento. el astro de la comunicación de Santiago por excelencia y estará con nosotros esta tarde. Ella es Brenda Sánchez. Una reina. Siempre será reina. Sí, claro. Siempre será reina. Bella, bellísima. Un saludo también ayer en Santiago, por cierto. ¿A quién? Para mi gran amigo Jaime Tomás. ¡Oye! Yo lo amo, Jaime Tomás. Mi hermanazo. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!